Un hombre que se dedicaba a colocar conexiones fraudulentas murió al recibir una fuerte descarga eléctrica, momento que manipulaba unas instalaciones en un poste en el corregimiento del Jago al norte de Valledupar. El marañero, como se le conoce a quienes manipulan este tipo de elementos sin tener las mínimas condiciones de seguridad, fue identificado como Víctor Juan Toncel, de 56 años. El caso ocurrió en la tarde de hoy, miércoles. El sujeto en mención intentó reconectar una vivienda que no tenía energía eléctrica y para ello se subió en un poste. Mientras operaba los cables, un error hizo que recibiera una descarga que le produjo la muerte de manera inmediata. El sujeto quedó colgando en la estructura, pese a que el cuerpo de bomberos acudió a la emergencia, cuando lo rescataron no tenía signos vitales. Familiares y decenas de personas se conglomeraron en el lugar y lamentaron lo sucedido con este individuo, altamente reconocido en dicha población, de donde era oriundo. Investigadores judiciales arribaron a la zona y llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y luego lo trasladaron a la morgue de Valledupar, donde efectuarán en el día de mañana la necropsia de rigor.